Ha transcurrido el tiempo, más de cinco años, y los residentes del tramo carretero Pimentel-Cotuí continúan esperando la intervención del gobierno, en el puente que comunica estos dos municipios. A pesar de haber sido reconstruido, su visible deterioro es palpable, a esto se suma la falta de mantenimiento. Bueno, yo no lo veo en buen estado, porque hace tiempo que vengamos diciéndoles de un encache que va ahí en estas cuestiones que le iban a hacer, y se han hecho ajeno a eso, nunca le han hecho nada. No le han tirado ni una pinturita después que lo hicieron, ni nada, que yo creo que eso lo merece también para mantenimiento. Yo no lo han hecho. Como les digo, aquí, esta zona, principalmente, no es muy buena, es por el camino un pedacito por allá. Pero gracias al Señor, aquí por ahora, como está la situación, no es que hay tanta, no han hecho tanta avería por aquí. Porque eso no le pertenece a obras públicas, a obras públicas, a jefes de obras públicas, le pertenece. Ellos se han hecho ajeno, no han hecho nada aquí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!